Estamos en una cima de una montaña, la vista es espectacular Hola que tal todos, bienvenidos a mi primer vlog para youtube El día de hoy me voy de paseo con mi esposo para la ciudad de Santa Marta Vamos a estar conociendo muchos lugares increíbles, así que no se lo pueden perder Les voy a mostrar un poquito del equipaje que llevamos, la verdad es que son muchas cosas Demasiadas, diría yo, para 5 días Bueno, estamos acá arriba, ya les voy a mostrar exactamente qué fue Bueno, exactamente, esos son todos nuestros equipajes Y bolso de mano, obviamente, dos maletas, un morral Este va a ser mi outfit para viajar el día de hoy Muy cómoda, divis divis, porque el viaje es súper largo Y nos vamos en bus Acoso está nervioso porque tiene que esperar una hora Porque por culpa tuya nos retrasamos Bueno, ya estamos aquí en la sala de espera esperando el transporte Te faltan como unos, como unos 20 minutos para salir Un beso de la ciudad Bueno, nos vamos al fin Llegando, 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 dinas Hola, buenos días En verdad ya pasó mucho tiempo En realidad ya son las, qué, como las 9 de la mañana No terminé de grabar ayer porque Fue un viaje súper pesado, llegué súper cansada Y lo que hice fue dormirme enseguida Así que hoy vamos para un súper lugar Así que espero que me acompañen Ahora mismo nos encontramos desayunando Hola Y nos vamos para un lugar súper especial Así que acompáñennos a ver esta aventura ¡Suscríbete! 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 bueno aquí vamos subiendo minca caminando almorzamos aquí luego nos dirigimos hacia hostal sierra minca ahí vamos a pasar la noche a ver qué tal es un súper hotel la verdad es que es espectacular son como varias cabañitas privadas entonces bueno ahí estaremos hasta el día de mañana así que vamos a ver con qué nos encontramos esperamos una gran sorpresa resulta que mi querido esposo le dio la magnífica idea de que la moto nos dejará aquí porque ya estábamos cerquita y la verdad es que esto cansa porque las curvas son extremadamente cortas y la moto es súper cansona esto cansa porque estamos en altura y estamos subiendo pura loma y yo no entiendo por qué pero bueno aquí vamos ay la verdad es que esta vaina es mamón wow qué buca neblina Este es como un pueblito, o sea, de Minka, el pueblo de Minka, espectacular. Bueno, esto es el río, un río. Aquí estamos llegando a la Plaza del Pueblo. Esta es la iglesia. Vamos a acercárselas un poquito. Y ya estamos buscando un restaurante donde comer. Bueno, por acá llegó nuestro almorzito. Ay, qué rico. Unas sopitas calientes. Sopitas calientas. Ay, no. Ay, no, está súper dura. No puedo partir. Juguito de maracuyá. Ay, no, está súper dura. Ay, no, está súper dura. Ay, no. Ay, no. Hola amigos, por fin llegamos a nuestra habitación Vamos a echar un vistazo Bueno, esta es la entrada La verdad es que está súper linda Tenemos aquí una sillita Y sobre todo, mira, hay una malla Y esta vista está espectacular Bueno, acompañen a ver nuestra habitación La verdad es que todo está muy lindo, mira Uy, apasionado y todo Vamos a probar la cama Estupendo Y por aquí tenemos como una mesita Para colocar nuestras cosas y eso Un abanico porque en realidad aquí hace mucho frío No creo que lo voy a utilizar porque hace mucho frío Y por acá está el baño Acá donde uno hace el uno, el dos Y la regadera Ah, por acá también tenemos Para lavarnos las manos, la boca, todo eso Bueno, y esta vista Esta vista está maravillosa Maravillosa La verdad es que aquí hay una paz, una tranquilidad Se los recomiendo muchísimo Para pasarlo, del Más adelantico les voy a mostrar lo que es El bar El restaurante La piscina Así que no se lo pueden perder Sigan viendo Buenos días, bebé Ya por aquí es muy temprano Son como las 5 y 40 Pero no tenemos tiempo para tomarnos unas súper Pero unas súper fotos Antes de que lleguen a neblino Así que estamos súper corriendo Ya me tomé unas en el balcón De mi cabaño Y vamos a dormir en el resto del hotel Pero la verdad es que Esta vista está Todavía no hay neblino Así que ya está llegando Y hay que aprovecharla Así que Bye bye, nos vemos Hola bebés Bueno, ya estamos aquí en la camita Porque yo tengo mucho frío En verdad tengo el vestido de baño puesto Y estoy tapada Y está mi esposo Hola amor Hola, saludos para todos Ya nos tomamos las fotitos Ya vamos a esperar A que el desayuno esté Para bajar, desayunar Y meternos un ratito en la piscina Hoy les voy a mostrar todo Porque ayer Pues había mucha neblina Y todo eso Entonces decidimos disfrutar un poco Así que hoy Los voy a llevar Para conocer Para que conozcan todo Todo, todo, todo De día Para que vean lo hermoso que se ve Hola bebé Por aquí ya estoy desayunando Hola amor Saludos Aquí cereal con frutas Mi esposo le pedí unas arepitas Con huevo Y unas fruticas Ahora que terminamos de desayunar Les voy a mostrar el sitio Que queda Qué hermoso es este lugar Bye Bye Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto tiempo está en playas? Hola amiguitos. Bueno, pues llegamos oficialmente a playas blancas. La verdad es que esto es una hermosura, un espectáculo, espectacular. Ya le vamos a mostrar. Miren esta belleza, espectacular. Estamos en una cima de una montaña. La vista es espectacular. Miren esta belleza. Nosotros estamos allá abajo, allá abajo. Y todo lo que nos toca subir todavía. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Chau. 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 Chau.